Yo entré a la casa y despidió a Lola Altillo. Bueno, estaba bien, voy. O sea, tenía que ir porque me eligió, porque el rey... Yo me caí de risa, pero nunca me... Atención, por favor. Ivana Lulfa, al confesionario. Amor, tranca. Ah, muchas gracias, yo me caí de risa, como me caí de risa. Te juro también lo que hicimos. Me quedé divirtiendo. Me quedé revirtiendo. A mí tampoco me gusta el... ¿Entendés? ¿Entendés? Yo sé que antes he escuchado mucha voz, después me echó por a mí, después me echó por a Ivana. A todos, a todos. Mirame, Mariana. Es un juego. Es un juego. ¿Entendés eso? Que igual podés engancharte. No. Pero yo me enganché el año pasado. Este año no puedo. Y no quiero. No, yo tampoco. O sea, no es mi plan. Yo me enganché con un gordo. Y no siento nada. ¿Me preguntás? Esos pibes no siento nada. Listo, guarda, Mariana, escúchame. Ya está. Nosotros ya lo has pasado mismo. Yo me enganché. Me dice... Ay, vos fuiste y estabas así a la de la UEFA. No, no. No la regreso también a la UEFA. No sé si me siento nada así a la UEFA, no se toque la leyera en casa, Ya le digo un disco. Escúchame, Mariana, Mariana, no me mando... Escúchame, Mariana. Ninguno en el de la UEFA no me gusta ninguno. Estamos jugando, estamos jugando. ¿Entendés, gorda? Escúchame. Estamos jugando. Listo. Listo. Tranquila. Me cae de risco. Yo también. Tranquila que ninguno me gusta a nadie. Entonces, tranquilizate, no pasa nada. Estamos jugando. Me dejás hablar un poquito, Mati, si no te puedo más. Sí, obvio. Primero, es que yo te involucré. ¡No! ¡No le dije nada! Porque jamás fue así. A vos te entran hoy. Madre de alejarte de esta chica de... ¡Mira, porque es una puta! Pero yo te paro de cosas con vos, porque me cago de risa con vos. ¡Yo voy de mí con vos! ¡Mira, son malas! ¡Devolución! ¡Devolución de favores! ¡Yo lo arranqué! Mati, andé a mi cama. ¡Devolución de favores! Yo no sé lo que es. Ya, por favor. ¿Te acuerdas? ¡No! ¡No! ¡Tienes la puta! ¡Vas a titular la tuya! ¡Vamos a hablar, boludo! ¡Y a las rayas! ¡Sos un imbécil! ¡Mi mamá! Yo no vi nada de ti. ¡Yo no! ¡Sos un forro! ¡Yo le con vos una cosa, boludo! Te lo dije bien. ¡Vamos a parar de estar por ver! ¡Sos un imbécil, boludo! ¡De mierda! ¡Sos un forro al final, boludo! ¡Sos una gente de lorta, boludo! ¡Abra, boludo! ¡Todo el tiempo haces lo mismo, boludo! Sos un pelotudo, agarro las cosas... No, 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 es el pan, salí. Hablé bien las cosas con vos, boludo, y agarrá bonita. Sos un pelotudo, boludo. La concha de tu madre, sos un pelotudo, boludo, al final. ¿Qué te hizo, chabón? Nada, no importa. No, no, no. Sos un porra. Hablé bien con vos y sos un cagón de mierda, boludo. La concha de tu madre, sos un pelotudo, al final, boludo. Hablé bien las cosas con vos, hombre a hombre, y al final haces eso, puto del orto. Sos un cagado. Sos un gil, boludo. Sos un gil, boludo. Sos un cagón de mierda, al final. Sos un cagón de mierda, boludo, al final. ¿Qué es mi imbécil? ¿Qué no sabes que es mi cagón de mierda? Forro. La puta que te falta, agarráse. Qué me empezás a decir la cosa, boludo. La muñada. Tomatela, hijo de mi puta. ¡FORROR! Tranquilo. Pará, tranquilo. Cré, las dos. Gracias. ¿La veo? ¡Hola! ¿Escuchaste eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, bueno. ¿Se es pañado? ¿Se es pañado? No se ríen yo. No, no, no se ríen yo. No, no, ya se ríen. ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Voy a pasar! ¡Hola, Martín! ¡Hola! 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 ¡Qué mal, boludo! Sos sin presentables. ¡Vos llevaste a Yvana al antiguo, boludo! ¡Nos damos de risa! 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 ¡Respuérusa! ¡Y voy y me hago levantar así con... Con Patricio y Mihiego encima! ¡Y voy y me toco franas! ¿Por eso te grito? ¡Está flasheando, querido! ¡Está flasheando! ¿Qué es esto? ¡Está mojada, boludo! ¡No! ¡Maria, para, por favor! ¿Vos podés me encantar un poco? ¡No! ¡Tú, Nico! ¡Me estabas pegado en el culo! ¡Me inyectaron en la popis! ¡Nico, Flak! ¡Renatémoslo! ¡Renatémoslo! ¿Vos estás conociendo lo que va a pasar? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Nos están echando la culpa! ¡No entiendo! ¡Eso es la culpa de que es nuestra culpa! ¡Porque va a pasar a ser nuestra culpa, boludo! ¡No, es mi amigo. ¡No se ponen con dolor en la casa! ¡Nosotras nos quedamos de risa! ¡Ey! ¿No viste cómo decía? ¡Ey, papá, papá! me decía, hey papá, le recabió, me le quedaron toda la cama sucia, me da nueva ambición.